Dios de la fe, de la fe que justifica, nos perdona, nos reconcilia y nos incorpora a tus actos de justicia en el mundo. Reforma la fe de tu iglesia, de manera que podamos creer, confiar, esperar y trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación. Dios de las Escrituras, que te revelas en el testimonio de tus actos de amor y no en palabras muertas. Reforma el mensaje de tu iglesia, para que nuestro testimonio sea tu palabra viva y vivificante. Dios de la gracia, que sobrepasa toda ley y todo sistema opresor, que nos acoge y nos acepta, que sana nuestras heridas. Dios de las Escrituras, reforma nuestro corazón, para ser una iglesia de gracia y perdón, que promueva la libertad, la vida digna, la vida plena. Amén. Dios de las Escrituras Amén. 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 Gracias.